La zona por ahí teníamos un poquito más de accesibilidad que en la otra, que en la zona 1, pero que justo en la primera fecha iba a ser difícil, así que bueno, creo que queríamos este resultado, se nos dio, trabajamos bien el primer tiempo, el segundo por ahí nos costó un poco, pero lo pudimos cerrar. Creo que en el primer tiempo es donde pudimos sacar la diferencia, fuimos dentro de todo cerrados cuando no teníamos la pelota y rápidos a la hora de recuperar y jugar para adelante, pero a la vista del espectador, el que vino a ver el partido, por ahí creo que estuvimos en falta en cuanto al juego. La concentración, cuando no tenemos la pelota, creo que no sufrimos mano a mano, salvo la jugada del penal, pero después creo que a la hora de defender estuvimos muy bien, involucrados los 11 en esas acciones cuando no tenemos la pelota y después la rapidez para poder atacar. Regalamos un primer tiempo, por ahí entramos muy desconcentrados y por ahí eso nos llevó a, creo que en 30 minutos íbamos a prender 3 a 0. Creo que por ahí corregimos un poco el entretiempo, cambiamos la actitud y dejamos otra imagen que es lo más importante, la verdad que a pesar del mal primer tiempo, en el segundo tiempo cambiamos un poco la actitud y bueno, pudimos meternos un poco en partido. Hay que seguir trabajando, muchos de los chicos que se han sumado, se han sumado medio tarde y por ahí eso por ahí se siente, por ahí capaz que nos falte un poco de partido, no pudimos hacer mucho amistoso, pero bueno, acá hay que seguir trabajando y la única forma de mejorar es trabajando, así que ahora tenemos el fin de semana que viene el partido con el parque para empezar a despegar. Por ahí la zona, los equipos más fuertes están del otro lado, tanto Moreno, Germinal, Racing, pero bueno, en la liga acá por ahí está todo muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Así que, pero personalmente también me gustó la zona, pero esperemos ahora el fin de semana que viene empezar a sumar.